Quiero decirles que el presidente de México dijo que no es suficiente que un presidente interino resuelva la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los magistrados lo decepcionaron y que procede, oigan ustedes las palabras, una renovación porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo es que los magistrados del Tribunal Electoral son gente corrupta, es lo que dijo, lo dijo así. Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal. Es como si el Poder Judicial dijera, esto no puede ser, no puede haber gente corrompida en el Poder Ejecutivo, hay que renovarlo completamente, habría que sacar al presidente. Es lo mismo, es equivalente. O sea, está diciendo que los magistrados del Tribunal Electoral son gente corrupta y por lo mismo hay que suplirlos a todos. Es tremendo.